Mario Corto, ¿sí contigo? La familia está acostumbrada a festejar clásicos. Usted es el primero que te toca. Me parece que se dieron cuenta que en un momento venía complicado el tema. Sí, venía complicado, pero sabíamos cómo se llaman estas clases, cómo se juegan más que todo, digamos, con garra, con corazón, con muy boca. Y bueno, fue así que llegamos al empate. ¿Cómo lo podés resumir en unas líneas? Creo que empujamos, empujamos en todo el tiempo. Quizás el primer tiempo no fue bueno, pero me parece que la clave estuvo en la garra del equipo. ¿Y en algún momento pensaste que lo perdían? Sí, sí, porque arriesgamos bastante para ir a buscar el empate. Un 0-2 en el segundo tiempo es jodido, pero como te dije antes, el corazón de todo boca fue arriesgar y salí a buscar este partido y lo conseguimos. Gracias, Guillermo.